Unidad de Radio y Televisión Universidad Mariana presenta La oficina de pastoral de la Universidad Mariana desarrolló un evento espiritual en contra del bullying denominado forte estima Se trata de una jornada de salud espiritual enmarcado dentro de uno de los propósitos de la cuaresma como es el ayuno Ante lo cual el Papa Francisco llama a los cristianos a cambiar de actitud con los demás y a llevar todas las relaciones interpersonales basadas en el respeto Esta actividad estaba planteada principalmente por el ayuno con el mensaje que nos dio el Papa Francisco referido a devorar al otro con la palabra Entonces esta campaña la estamos realizando en contra del bullying Tratando como que de concientizar a las personas sean víctimas o sean victimarios para no hacerle daño a la otra persona Desde el Evangelio es una terapia que utilizaba la persona de Jesucristo Jesús de Nazaret lo que hacía para curar a una persona que estaba enferma bien mental, bien psicológica o físicamente Lo hacía era con la terapia del alma, tocaba a las personas, le entraba a lo profundo de su corazón Porque él es el único que puede examinar y conocer el corazón de la persona Entonces en este contexto cuaresmal nosotros hemos querido que nuestros jóvenes y todas las personas que se acercan aquí Puedan vivir una experiencia de ayuno, no como el no comer, que esa es una de las formas Pero no es todo, sino como una forma de entrar dentro de sí mismo para que puedan redescubrir Qué es aquello que lo ata, qué es aquello que le quita la felicidad, qué es aquello que no le deja andar con el ánimo siempre adelante El bullying se entiende como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico Producido por diversos sectores sociales, entre ellos los de los estudiantes, bien sea en colegios o universidades Quienes de forma reiterada a lo largo de un tiempo lo hacen visible tanto en el aula como a través de las redes sociales Por lo que esta campaña busca fortalecer la salud espiritual de los integrantes de la familia universitaria Mariana Nosotros estamos promocionando un medicamento que es en contra del bullying, se llama Forte Estima El cual está compuesto por varios elementos que permiten aumentar la autoestima de las personas El formato que ellos están llenando es para identificar qué problemas presentan ellos Si han sufrido o no han sufrido bullying o si tienen algún otro problema pues como depresión o ansiedad Hay gran variedad de inconvenientes que pueden presentar los estudiantes Estamos dando, son unas pildoritas de chocolate, muy delicioso porque el chocolate da calor, da fuerza Entonces es simbólico para que el joven también pueda, pues como profundizar en ese sentido de conocerse a sí mismo Y el de sacar todo aquello que no lo deja ser feliz En la actividad participaron docentes, estudiantes, administrativos y personal de apoyo de la Universidad Mariana Quienes se les indicó algunos mecanismos de comunicación que permiten relacionarse con los demás de una forma amigable y con respeto Pues el mensaje es tal vez reflexionar acerca de nuestras vidas, de las vidas de los demás y no hacer daño a nadie Tal vez pues teniendo en cuenta que se puede dañar la integridad y la vida de la otra persona Causándole diferentes tipos digamos de trastornos o algún inconveniente que tal vez no puedan resolver O que necesiten algún tipo de ayuda espiritual o psicológica o profesional Y también invitarlos a que si necesitan algún tipo de ayuda que la busquen porque pues no están solos Soy Ana, especializarme en familias en ausentarme de mi trabajo hace que crezca profesionalmente Gracias al acompañamiento de los docentes en la plataforma y los seminarios virtuales, mi aprendizaje es completo La disponibilidad de la plataforma me permite ingresar en cualquier momento a los contenidos para actualizar mis conocimientos sin detener mi día Haz parte de la especialización en familia de la Universidad Mariana Únicos en el país en modalidad virtual Inscripciones abiertas Hemos vivido contigo 50 años de nuestra historia Comprometidos con los sueños que transforman la región Formando seres humanos y profesionales competentes Capaces de construir un futuro para todos Universidad Mariana 50 años formando profesionales con excelencia educativa para la transformación social www.umariana.edu.co Metricordial.edu.co ¡Suscríbete al canal deаемas! UH UM Gracias por ver el video.